Cierres el sistema de votación electrónico. Se emitieron 352 votos a favor, 5 abstenciones y 73 votos en contra. Aprobado en lo general y en lo particular por 352 votos, el proyecto de decreto que reforma el artículo 242 de la Ley del Seguro Social pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.